Colombia es referente en seguridad digital en la región. Una muestra de esto han sido los lineamientos en política que en el año 2011 establecieron la institucionalidad en materia de ciberseguridad y ciberdefensa del país. Ahora, con el COMPES 3854 de 2016, mediante el cual se establece la Política Nacional de Seguridad Digital, se amplió la mirada hacia la gestión de riesgos en aras de crear cada vez más confianza en Internet. Es así como el Mintic, en su rol de back office del Estado, ha velado por la seguridad de las entidades públicas y para ello ha liderado iniciativas como la creación del CECIR del gobierno. Por otro lado, creamos cursos virtuales, además de becas en especializaciones y maestrías en ciberseguridad y ciberdefensa. De cara a la ciudadanía, se han hecho eventos de divulgación y se han creado iniciativas como Hacker Girls, que busca mejorar las competencias en materia de seguridad digital de las mujeres del país. Asimismo, con el programa de televisión Mundo Hacker TV, mostramos a los colombianos cómo funciona el cibercrimen en el mundo y las pautas para evitar ser víctimas de ataques cibernéticos. Con iniciativas de este tipo, estamos generando confianza y avanzando hacia la economía digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!